Colin O'Brady se convirtió en la primera persona en atravesar la Antártida en solitario y sin ayuda. El aventurero estadounidense recorrió 1.600 kilómetros en 54 días en una ruta de norte a sur. Además, el extreatleta profesional de 33 años cubrió los últimos 125 kilómetros en 32 horas tras decidir hacer la última etapa de un tirón. Su posición, definida por un GPS, era indicada cada día en su sitio web colinobrady.com. O'Brady salió del Glaciar Unión en la Antártida el 3 de noviembre en competencia con el británico Louis Rudd, un exmilitar de 49 años. Cada uno tomó su camino. Tras pasar por el Polo Sur el 12 de diciembre, O'Brady terminó su viaje el miércoles en la Barrera de Hielo de Ross, al borde del Océano Pacífico. Rudd le sigue a uno o dos días de distancia. Este no es el primer récord de O'Brady. En 2016 escaló a las cumbres más altas de los siete continentes, incluido el Everest en 132 días, lo que lo convirtió en el escalador más rápido de las siete cumbres.